¡Hola! Yo soy Michelle y este es mi espacio de comunicación con la comunidad latina. Aunque no me gustan las comparaciones porque son odiosas, hoy les voy a explicar por qué los estadounidenses somos mucho mejores que los mexicanos. Cuando nosotros llegamos a esta tierra, matamos a los indios pieles rojas y los pocos que quedaron los concentramos en reservaciones para no tener problemas genéticos. En cambio, los españoles, en lugar de matar a los indígenas, se mezclaron con ellos. ¿Y cuál fue el resultado? ¡Los mexicanos! Que no son ni una cosa ni la otra. Otro ejemplo, nosotros los americanos gastamos muchísimo dinero en armamento para jugar con la economía de otros países y así hacer negocios internacionales. En cambio, los mexicanos se roban unos a los otros y nadie sale beneficiado. Nosotros los gringos, para que me entiendan, tenemos un prestigio en el mundo del espectáculo con figuras como Bob Dylan, Brad Pitt, Barbra Streisand y Madonna. En cambio, los mexicanos tienen a Vicente Fernández, Fernando Colunga, Gloria Trevi y Belinda. Quedó claro, les tengo que explicar algo. Ven, queridos mexicanos, el problema es que empezaron mal. Eso me hace recordar una bella frase del tío Sam. Árbol que crece torcido, jamás su tronco interesa. Recuerden que los quiero mucho, su amiga Michelle. Gracias.